Ángela María Ochoa, delegada departamental de la Registraduría Nacional del Estado Civil, señaló que la entidad está generando todas las garantías para que el proceso electoral del 27 de octubre se desarrolle sin ninguna dificultad. La funcionaria participó en la reunión del Comité de Seguimiento Electoral que se llevó a cabo esta semana en la ciudad de Tuluá, junto con todas las autoridades departamentales. La Registraduría Nacional está garantizando que el proceso electoral en el departamento del Valle sea completamente transparente, para que todas las personas puedan salir el día 27 de octubre a las urnas, con la total tranquilidad de que el proceso electoral avanza sin ningún tipo de dificultades. Una de las medidas es el traslado y rotación de funcionarios para garantizar la transparencia en el proceso. El Registraduría Nacional, con el fin de darle transparencia al proceso electoral, desde el mes de junio realizó traslados de delegados departamentales a nivel nacional y en la misma medida de registradores municipales y registradores especiales. Igual las solicitudes que se elevaron el día de hoy en este Comité de Seguimiento Electoral, pues se le darán traslado a la Oficina de Talento Humano del nivel central, para que ya se tomen las medidas. La funcionaria confirmó que en manos del Consejo Nacional Electoral, está la investigación por posibles casos de transhumancia en varios municipios del departamento, incluidos algunos del norte. Bueno, sobre el tema de transhumancia electoral, no estoy autorizada para dar declaraciones, es competencia única y exclusivamente del Consejo Nacional Electoral. ¿Usted presentó unos casos allí? Sí, es simplemente la resolución que emite el Consejo Nacional Electoral, en la que dice cuáles son los municipios que generaron transhumancia electoral, y donde suministra la información de cuántos ciudadanos están en este momento en lista de transhumancia. No recuerdo cuántos, pero sí sé que está Alcalá, está Anser Manuevo, sí, tenemos varios municipios en esta situación. La entidad tiene previsto para el próximo sábado 12 de octubre, un simulacro de preconteo, y el 19 de octubre, un simulacro de escrutinios. Por parte de la Registraduría Nacional del Estado Civil, se están generando todas las garantías para que el proceso fluya sin ninguna dificultad. Tenemos simulacros proyectados para el próximo sábado 12 de octubre, tenemos simulacro de preconteo, y el próximo 19 de octubre tenemos simulacro de escrutinios, donde probamos todas las herramientas tecnológicas, para poder garantizar que el 27 de octubre podamos tener la información requerida en el menor tiempo posible. Varios partidos políticos le solicitaron a la Registraduría mejorar la seguridad en el transporte de los pliegos electorales. Nosotros, como Registraduría Nacional, se baja el nivel de las Registradurías Municipales, donde nos aprueban un presupuesto electoral, nos aportan un presupuesto, y de ese presupuesto se podrán hacer las solicitudes pertinentes, para que en el Comité Municipal se haga la solicitud y se pueda hacer el respectivo requerimiento para garantizar que el transporte de los pliegos genere la transparencia y la seguridad.